Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a The H&E Show, mi gente súper abandonado al canal de YouTube, pero como quiera mi gente, estamos aquí, estamos aquí, estamos allá y estamos en todos lados, ya tú Chávez. Señores, voy a hacer una reacción de este grupo que no sé quiénes son, pero son unos artistas coreanos, la canción se llama Ping Pong, así que vamos allá. Recuerda, por favor, suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like, ya tú Chávez. ¡Bálvaro! Señores, ¿soy yo o eso suena reggaetón? Vamos a subirle la calidad al video, está bien ahí. Eso suena como reggaetón, vamos allá. ¡Ey! Definitivamente los coreanos, el K-pop, esas personas, esos artistas utilizan mucho como teñirse el pelo de colores, como que si fueran animes. Señores, mírenlo ahí, aparece un anime, un muñequito. ¡Qué canción ni más chula, señores! ¿Ustedes se imaginan eso en una discoteca rompiendo a todo lo que da? ¡Sí! ¡Me gusta! ¿De dónde es que su altita sacan esos Aufi, eh, señores? Déjenmelo en los comentarios, ¿de dónde es que su altita sacan esos Aufi? Ahí el chico está rapeando muchísimo. Ok, yo creo como que ellos son un dúo. Creo, no se pronuncia su nombre de ninguno, en verdad. Lo único que sé es que la canción se llama Ping Pong. Otra cosa que ellos tienen es que los coreanos bailan muchísimo, toditos bailan muchísimo, toditos saben karate, toditos saben de todo. ¡Duro, duro, duro! ¡Pa, pa, pa! Definitivamente, esta canción tiene sonidos latinos. Y el que sabe, sabe, señores. Eso tiene sonido latino. Así que ya tú, Chave. Hasta una canción en español se puede sacar. ¡Wow, me encanta el Aufi, de verdad! Yo amo el Aufi de los coreanos. Es que son increíbles. ¡Ey! Hablo en español ahí, te estoy diciendo. Eso significa que sí, no me equivoco. Y esta canción tiene colores latinos. ¡Ey! ¿Escuchaste ahí, Ugi? ¿Cómo dijo ella? La vida loca. ¡Duro! ¡Ey! ¡Chaca, chaca, chaca! Definitivamente, díganmelo, lo que conocen este grupo, si son un dúo o no, porque yo lo siento como que ellos son un dúo. Ah, y de hecho que primera vez que veo que hay un dúo, si es que son coreanos, porque mayormente son cinco, siete, diez, en un solo grupo. O sea, perdón, mejor dicho, mayormente las agrupaciones de coreanas son de cinco y de siete y de diez integrantes. Me encanta, me encanta, vamos para allá. Señores, ahí se le ve que hay un buen trabajo, escenografía dura, outfit duro, maquillaje duro, todo duro. Duro, 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 duro. A esta canción le doy un diez, señores, porque está buenísima. Ya tú, Chávez, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like y estamos súper activos. Dash en el co-show. Chávez. 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 Chávez.